Mediante las labores investigativas de parte de las autoridades, se tienen indicios de quiénes serían los responsables del atentado contra el gerente de la empresa de servicios públicos de Ocaña. Se observan unos sujetos que pasan una motocicleta rápidamente y arrojan un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación contra una vivienda de una persona reconocida en el municipio, buscando algún tipo de efecto intimidatorio contra esta persona. Ya adelantamos una investigación, tenemos ya unas informaciones puntuales sobre autores y pretensiones de esta situación, pero pues como les puedo decir, pues es materia de investigación en este momento. Por lo tanto, se espera para los próximos días lograr la captura de los presuntos responsables de este hecho intimidatorio que generó temor y zozobra generalizada en la comunidad.